El enemigo ha tomado Charlie Va, está con la ligera Buenas tardes, Norwell ¿Podrías hacer una encuesta? Sí, la voy a hacer, la voy a hacer, no te preocupes que la haré Vale, pero claro, tengo que... Puto campero el cerdo ¿Vendrá por aquí? Ojo Que buena Oh, que pena, tío ¿Podrías hacer el Black Ops 3 de Play 3? No tengo el Black Ops 3 de Play 3, tío Si lo tuviese, lo haría, pero no lo tengo Oye, ¿y ese hombre que ha entrado por ahí? ¿De esa manera? ¡Qué campero de mierda, tío! Qué puto... Cochino Me cae un coche, de verdad, tío No me abren la Play 4, no sé qué pasó ¿Black Ops? ¿Cómo? ¿Cómo? No te he entendido El coche va a flotar Vale 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 ¿Mirte por ahí vosotros? Vale Coño, ya Vamos No No Madre mía de mi vida, tío ¿Has jugado a Battlefield? No Bueno, sí Pero hace, yo que sé, un porrón de año Que he jugado Vale Vale Vamos Buena Otra más Coño, me ha asustado, capullo Otra más, tío Vale Vale, me da tiempo a tirar esto, creo, ¿no? Me da tiempo a matar a este Vale Buenísima Hay un cambio de... No lo he tirado He tirado el helicóptero He tirado el helicóptero, tío Estoy amamonado No puede ser No puede ser He tirado el helicóptero Estoy amamonado, tío ¿De verdad tirar el helicóptero, tío? No puede ser Es que como voy a tirar el helicóptero Es para pegarme un tiro, macho De verdad te lo digo, ¿eh? Para pegarme un tiro Pero bien tirado, vamos Por favor, dime que no he tirado el helicóptero No Menos mal Menos mal Menos mal De mi vida Obviamente también no vamos a tirarlo Me van de poner una mierda de esas, tío Por aquí viene un nota No puede ser, tío De verdad Me ha matado el nota Pero tú quién eres, compito Y va a matarme así Bueno, venga, venga Vamos a darle Bueno Va saco el tío ese Vale Muy bien Ha puesto fino Hostia No lo he visto, tío Vale Mi helicóptero se está poniendo las botitas Eso me gusta Está en la ventana, creo No me esperaba ¿Qué tal Orbital? Bienvenido ¿Cómo estamos? Vamos Ahí va mi helicóptero Mi helicóptero se va No viene nadie por ahí Tienen que venir Vale Otro más Vamos, si ellos van a campear Yo también voy a campear Eso lo tengo muy claro Eso lo tengo como Muy, muy claro, la verdad VV Nadie por allí Vale ¿Ha dicho que perdemos Bravo? A ver si me ha matado a alguno Me ha puesto Finísimo Vale, cuidado Madre mía Me ha puesto demasiado fino Vale Si los mato Hostia El equipo entero Oh Dios santo de mi vida Me ha hecho el equipo entero Madre de mi vida Holy shit Oh fuck yes Foto más Me están sacando ventaja Pero Me quiero cargar a todo Cristo ¿Sabes? Es lo que mi cuerpo pide Madre mía Madre mía Venga No puede ser Tío ¿Cómo me puede matar Esa sin? No entiendo Vale Buena Y esta gente ¿Por qué me aparecen aquí? ¿Por qué coño me aparecen los notas aquí? No entiendo Vale Vale ¿Vendrán por ahí? Vale Asistencia Han llevado toda la asistencia Literal ¿Eh? Vale A ver si mato Vale Vale Uh casi Necesito un arma Por Dios Hostia tío De verdad no he visto A ese pavo tío ¿Te puedes creer normal eso? ¿Te puedes creer normal esa mierda? No A una bala A una bala se ha quedado ese hombre Victoria chavales No veinticuatro Diez No veinticuatro Diez Si señor Partidaza Madre mía Como hemos destrozado al personal Chavales Como hemos destrozado al maldito personal Madre de mi vida Madre de mi vida Al segundo le saco Pues 60 bajas tío Madre de mi vida Del amor hermoso